Hola que tal amigos, bienvenidos a este siguiente video, el día de hoy vamos a estar viendo lo que son templates en Codeigniter, vamos a loguearnos en nuestro sistema, yo ya hice la maquetación del dashboard, es algo muy muy sencillo, solamente tenemos aquí un menú de navegación principal, donde tenemos algunos datos y el botón de cerrar sesión, estos datos todavía no tienen valores, ahorita lo vamos a hacer, y aquí al lado tenemos una site donde aparece el flash data y también los menús por los que vamos a navegar en nuestro sistema, entonces solamente aquí también tenemos que darle el estado activo al botón dependiendo de la parte donde se encuentre el usuario, entonces vamos a nuestro código para que vean que es algo muy sencillo, yo traté ya de dividirlo aquí el documento HTML en secciones, aquí tenemos lo que es la barra de navegación, es toda esta sección de aquí, y después tenemos lo que es un contenedor principal que es lo que contiene la site y el contenido, aquí adentro obviamente aquí está la site, es toda esta parte de este lado, y abajo tenemos el contenido que aquí es donde se pretende cargar pues las secciones que vayamos a ocupar, entonces tenemos también algo aquí, un script cargado que es el jQuery, ese lo vamos a usar más adelante, y también tenemos por aquí lo que es el bootstrap, es muy muy sencillo el documento, ok, entonces vamos a cargar primero los datos aquí que faltan, es el rango y el nombre de usuario, recuerden que esos datos ya los tenemos en nuestras variables de sesión, por ende globalmente podemos mandar a llamarlas, entonces aquí mismo vamos a poner esa variable, ok, con this session, y le damos rango que es como se llama la variable, aquí no se olviden de abrir las etiquetas de PHP, podemos usar estas etiquetas para la impresión de texto rápido, es así con el signo de cierre igual, es casi que es lo mismo hacer esto, miren, aquí vamos a imprimir lo que es el usuario, el nombre de usuario, es lo mismo hacer un echo de sesión, nombre usuario, recuerden que estos índices, estas llaves, así es como están identificadas, en nuestras variables de sesión, entonces vamos a recargar, y vemos que ya aquí nos trae, que es un rango admin, y es Luis el número de usuario, ok, entonces ahora vamos a ver lo que es, a identificar en este caso que menú estaría activo aquí, aquí como recién redirecciona, nos lleva a la vista principal que es el método index del dashboard, pues aquí mismo podemos identificar el URI segment, que sería este de aquí, o sea este segmento de la URL, como es eso antes de entrar en URI segment, la dirección tiene varios segmentos, ya saben que Codeignite trabaja primero con un controlador, después va bien el método, o sea slash método y slash argumentos, y de aquí ya podemos tener los argumentos que nosotros necesitemos, estos tienen un número de segmento, segmento, por ejemplo este es el segmento 1, el controlador, la función es el segmento 2, y ya los argumentos pues ya van en 3, 4, dependiendo del número de argumentos, vamos a tener que, para saber que menú está activo, podemos identificar el segmento 1, para poder pintar en este caso la clase, que le va a poner el estado activo al botón, como hacemos eso, pues vamos a nuestro aside, que está aquí abajo, recuerden que aquí está, aside, aquí hasta puse un comentario, y dentro de nuestro menú, pues solamente si nosotros escribimos aquí active, que ya es una clase de bootstrap, pues se ilumina el botón, este sería el estado activo, entonces, el objetivo de esto es identificar el URI segment 1, y bueno, dependiendo si si se encuentra, pues ya lo pintamos, ok, le ponemos la clase isActive, entonces aquí vamos a poner una comparación, vamos a decirle que si, perdón, es this URI segment, segment, aquí le pasamos cual segmento es, que en este caso es el 1, esto nos devolvería dashboard, le ponemos aquí que si es igual a dashboard, entonces que pinte la clase active, ok, de lo contrario, pues que lo deje vacío, este es un if, solamente que son operadores ternarios, no, es una forma de hacer ifs, pero más sencilla, entonces podemos cargar, y vemos que se encuentra pintado el menú usuarios, entonces, es básicamente lo que tenemos que hacer, ahorita no vamos a poner aquí lo mismo en el alta médico, porque todavía no hemos creado el controlador, que lo vamos a hacer más adelante, entonces, lo dejamos así, y ya tendríamos terminado aquí nuestro dashboard, ahora, vamos a trabajar así con lo que son los templates, como podemos, o cual es el concepto de templates, los templates nos dicen que debemos de dividir nuestra vista, pues en un, en secciones, cual es el objetivo de esto, pues tener separado, por ejemplo, este menú principal, y el asa y el contenido, tenerlos por separado, de tal forma de que podamos reutilizarlos, cada que necesitemos nuevas vistas, si yo empiezo a navegar por aquí, pues obviamente estas partes no van a cambiar, van a ser las mismas, lo único que cambiaría, pues sería el contenido, entonces, podemos hacer una función para que solamente el contenido se recargue, en este caso, se vaya a cambiar todo esto, todo lo que está aquí adentro, ok, entonces, vamos a nuestro controlador de dashboard, y vamos a ver lo que tenemos hasta ahora, aquí tenemos la carga de la vista dashboard, ok, esto lo vamos a seguir ocupando obviamente, pero ahora, la vista dashboard va a ser un rol principal, como es esto, vamos a comenzar por partes, primero vamos a dividir todo lo que es nuestro template, ok, entonces, vamos aquí a tomar, a irnos a la carpeta de vistas, y vamos a crear, algunas carpetas, primero, vamos a poner una que se llame, users, que va a ser para todas las vistas que sean del rol de usuario, y también vamos a poner una que se llame, admin, para las vistas del administrador, y una que se llame, layout, para todas las vistas que se van a repetir, aquí, igual lo podemos poner al mismo nivel, me he equivocado aquí, entonces, la layout, vamos a poner así, entonces, dentro de la layout, ya identificando estas partes, que serían el nap, aside y content, bueno, y el footer, que aquí no hemos puesto nada, pero de igual forma lo vamos a segmentar, para poder cargar los scripts, pues vamos a hacer unos archivos con eso, primero, el head, ese nos va a servir para cargar todo lo de arriba, el doctype y los css, después vamos a necesitar otro archivo que se llame footer, por obvias razones, cyber footer, creamos otro que se llame aside, y creamos uno que se llame nap, ok, y bueno, estos son los que necesitaríamos, ahora, vamos a irnos a nuestro dashboard, aquí a nuestra vista principal, y vamos a comenzar a separarlo, es muy fácil, solamente tomamos las partes, por ejemplo, aquí esto, iría en el head, por lo tanto, lo pegamos aquí en head, guardamos, cerramos, ahora, el nap, que es todo esto, igual lo cortamos, y lo pegamos aquí en el nap, aquí es muy importante, como este, digamos, va a ser como que nuestra vista principal, el dashboard, pues aquí es donde va a cargar todas esas partecitas, ok, va a ser una especie de template main, ok, entonces, el contenedor principal, este lo podemos dejar ahí, ese no lo vamos a separar, pero si vamos adentro, a todas las partecitas, en este caso la site, lo vamos a separar, lo pegamos por acá, y ahora vamos con el contenido, que ese igual lo vamos a dejar ahí, no hay ningún problema, porque aquí va a cargar el contenido, que va a ser el contenido dinámico, entonces, solamente va, vamos a copiar el footer, que es el que nos falta, abrimos aquí el archivo, y listo, ya tendríamos todos nuestros, nuestro template separado en partecitas, ok, ahora, como es que vamos a unir esas partecitas, pues las vamos a unir aquí mismo, en este, en el documento de dashboard, pero va a ser de esta forma, aquí le vamos a decir que cargue, por ejemplo aquí, head, y después, que es lo que va después del head, pues va el nap, ok, entonces, vamos a dejarlo así, para que vayamos viendo como se construye, vamos al dashboard, y ahora aquí, vamos a tener que enviar esas vistas como parámetros, como es, como es que funciona esto, a ver, vamos a mandar a llamar la, el disload view, que ya conocemos, y vamos a mandar aquí, que cargue, por ejemplo, el head, ok, entonces, como ya está en una carpeta, aquí, recuerden que si, cuando va en carpeta, especificamos el nombre de la carpeta, diagonal, y le pasamos el archivo, que es head, entonces, esta función view, true, tiene varios parámetros, el segundo, recuerden que es para enviar datos, que no vamos a necesitar, y el tercero, es un booleano, aquí, si nosotros especificamos true, le estamos diciendo que, que no cargue esta vista, sino que devuelve el string, es decir, toda, todo este head, o sea, todo lo que se encuentra acá, lo va a devolver como un string, no lo va a cargar directamente como vista, entonces, esto nos puede servir, para que nosotros lo mandemos como parámetro, a dashboard, que en este caso, sería aquí, y así mismo, pues aquí imprima lo que es ese bloque de código, que sería en esta parte, donde le pusimos aquí el head, entonces, ya te imaginarás, así es como vamos a ir cargando el template, entonces, podemos hacer aquí, rápidamente, un array vacío, en donde pasemos todos los parámetros, ok, entonces, aquí podemos especificar head, vamos a poner aquí, este, nav, aside, y footer, vale, que son los que, estamos necesitando, y también, por último, recuerden que también el contenido, lo tenemos que enviar, entonces, podemos ponerle content, aquí, vamos a pasar, entonces, en el head, recuerden que esto regresa a un stream, entonces, podemos ponerlo aquí, ok, vamos a cargar, por lo mientras, los dos que hemos puesto aquí, que es head y nav, entonces, ponemos aquí, bueno, esto lo podemos comentar, por lo mientras, solamente vamos a cargar estos dos, entonces, este sería lo mismo, entonces, copiamos y pegamos acá, y aquí, igual, mandamos a llamar el nav, que recuerden que ya se encuentra aquí adentro, como nav, entonces, entonces, guardamos, y aquí, ahora sí, cargamos, en este caso, normalmente, la vista dashboard, pero pasándole los parámetros, del array, entonces, salvamos, vamos acá, y vemos que, solamente nos está cargando, lo que es, el nav, y en este caso, bueno, nos está cargando aquí, el contenido, que al parecer, es este h1, que tenemos aquí, esto, lo podemos comentar, por lo mientras, pero, en esencia, pues, nos está solamente cargando, lo que es, la navegación principal, entonces, lo mismo vamos a hacer, para el aside, que recuerden, que ya para dar de alta, aquí el aside, pues, sería dentro del mismo container, aquí, iría el aside, ok, entonces, bastaría, solamente aquí, contraer el aside, como variable, y aquí el contenido, pues, también, entonces, hacemos lo mismo aquí, como content, el footer, también falta, pero ese va hasta abajo, ok, y este va aquí, y aquí le ponemos, footer, listo, entonces, ya tenemos, las variables preparadas, ya nada más, falta pasarlas aquí, los templates, entonces, vamos a hacer lo mismo aquí, obviamente, este viene siendo aside, aquí podemos cargar, también, lo que es, el content, recuerden, esto es muy importante, aquí va a ir, nuestra vista de contenido, aquí, como todavía no hemos, este, hecho una plantilla, para content, aquí es importante, porque ya no, ya el content, puede cambiar, o sea, ya es la vista principal, entonces, aquí podríamos, nosotros, ponerle ya en la carpeta, o sea, hacer referencia a la carpeta admin, recuerden que estamos trabajando, sobre el rol de admin, y aquí, por ejemplo, va a ser el primero, que sería, show users, por ejemplo, entonces, vamos aquí a admin, le ponemos nuevo archivo, le ponemos show users, punto php, ok, aquí podemos, ponerle un h1, por lo metas, que diga, tabla de lista, lista de usuarios, registrados, listo, bien, entonces, aquí ya estaríamos cargando, esa vista, y solamente falta, cargar la que es, el footer, vale, entonces, este si está en la yote, y entonces, aquí lo ponemos como, footer, vale, y listo, tendría que cargar todo, entonces, vamos por acá, recargamos, y vemos que tenemos, completamente lo mismo, tabla de lista de usuarios, registrados, entonces, si se pudieron dar cuenta, aquí ya estamos cargando, todo el template, pero por partes, esto nos va a servir, o sea, nosotros esto lo podríamos poner, en una función, por ejemplo, y reutilizar, esa misma función, porque sabemos, que esto siempre se va a cargar, por ejemplo, aquí podemos poner, public function, get template, y en este caso, pasar lo que es, todo esto de aquí, lo podríamos pasar, a esta función, para no tener que volver, a repetir todo esto, ok, de esta forma, ya nos evitaríamos, pues estar escribiendo, tanto código, aquí en el get template, pues de igual manera, podríamos, pasarle una variable, que aquí podría ser, content, o en este caso, la vista, view, vamos a ponerle, esta vista, pues ya, nosotros podríamos, desde arriba, solamente pasarle esto, por ejemplo, aquí view, y aquí, ya si podríamos hacer, entonces, vas a cargar, this load view, lo que es, la misma, bueno, la vista, la de, this load view, a ver, que está en admin, aquí es este, la misma vista de acá, que show users, entonces, recuerden, aquí lo podemos, lo tenemos que regresar, en un string, con true, y esto, esto mismo, pues ya, lo podremos pasar, como parámetro, aquí le podemos poner vista, lo guardamos en una variable, y así, ya mandamos a llamar aquí, this get template, mandamos a llamar la función, y le pasamos como parámetro, la vista, ok, que al final de cuentas, pues va a llegar aquí adentro, y la va a setear en el array, como content, y se va a cargar, entonces, podemos ver, que sigue funcionando, de forma correcta, aquí, cuál es el tema aquí, pues de que si yo, por ejemplo, creo otra vista, aquí que se llame, por ejemplo, edit users, y le pongo, h1 aquí, estoy editando, pues sería muy fácil, ya nada más, mando a llamar, a mi función, get template, y aquí cargo la vista, por ejemplo, aquí puedo poner, este, get user, no, perdón, es este, edit users, parece que si le puse así, edit users, ok, entonces, ya nada más, cargaría esta vista, y bueno, si recargamos, vemos que ya está cargando, la otra vista, pero en sí, todo esto se repite, pero el contenido, pues puede cambiar, o puedes cargar tú, las vistas que tú quieras, y sin tener que repetir, todo este código, entonces, básicamente, estos son los templates, espero que, así es como vamos a trabajar, en el proyecto, para estar, evitando, estar escribiendo, tanto código, ok, entonces, hasta aquí vamos a dejar, este video, espero te haya servido, si te están gustando, los videos, suscríbete al canal, porque vamos a seguir, subiendo las otras partes, hasta que terminemos, ya el sistema, y el curso, entonces, regálame un like, y muchas gracias, nos vemos la próxima, chao.